En el año 2006 la pareja formada por el artista mexicano José Manuel Figueroa y Ninel Conde iban rumbo al altar después de cinco años de relación sentimental, pero abruptamente el compromiso se rompió en medio de acusaciones de infidelidad y de abusos. Ahora el actor, cantante y compositor mexicano se ve nuevamente envuelto en acusaciones de abuso contra otra de sus parejas, esta vez por la modelo Farina Chaparro, quien le acusa de agresión física. Farina Chaparro ya había compartido a través de su cuenta de Instagram algunas imágenes en las que daba a entender que haría una denuncia y después fueron filtrados vídeos tomados por él mismo, en los que ambos están teniendo una fuerte discusión y Chaparro está sentada en el suelo llorando y ahí muestra los supuestos golpes que su pareja le dio minutos antes de comenzarla a grabar. Así, así, llorando quiero que me grabes que estoy cansada de cada humillación, tengo aquí siete horas y no has dejado de humillarme, este golpe ya me lo hiciste a los diez minutos de haber llegado, me dejaste sola donde ibas a tener que pasar por mí, me regañaste porque tú llegabas tarde, llegaste diciendo que yo te había golpeado, ahorita te bajaste del coche y me dejas sola en medio de la calle otra vez. Cuando Figueroa la grababa, intentaba burlarse de su pareja por su comportamiento. No te vas a enojar, pero si no digo esto, cuando mis fans vean este vídeo, se van a burlar de mí. Quiero que sepas que este es el mejor TikTok que he visto en mi vida, ¿ok? Es el mejor TikTok. El mismo vídeo grabado por él resultó siendo parte de las pruebas a favor de la modelo. Figueroa enfrenta también una disputa familiar, pues está siendo acusado por varios miembros de su familia por no haber respetado la repartición de bienes de su padre, Joan Sebastián, que se dictaba en el testamento, que dejó según ha trascendido. El comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio despidió este jueves a el director de la ceremonia de apertura, Kentaro Kobayashi, debido a una broma sobre el holocausto que hizo durante un programa de comedia en 1998, empleando la frase, juguemos al holocausto. La ceremonia de apertura de los aplazados Juegos Olímpicos está prevista para la noche de este viernes y se realizará sin espectadores físicos en el lugar, para prevenir la propagación de contagios del coronavirus, aunque se permitirá la presencia de una cantidad limitada de dirigentes, invitados y periodistas. Los organizadores son tan estrictos que a inicio de esta semana el compositor Keigo, llamada cuya música iba a ser usada en la ceremonia, debió renunciar tras ser duramente criticado por hostigar a sus compañeros de clase durante su infancia, incluyendo a aquellos con discapacidad. El anuncio de estas decisiones la hizo la presidenta del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, Seiko Hashimoto, y anunció esto un día antes de la ceremonia inaugural. La youtuber mexicana Jostop continúa recluida en el penal mexicano de Santa Marta Acatitla, en la Ciudad de México, por las acusaciones que la vinculan en un proceso de pornografía infantil. Alrededor de la también artista se han destacado más hechos virales, entre ellos cuando su novio subió una carta que envió la influencer desde prisión, y tras la publicación los internautas no tardaron en reaccionar y la mayoría de ellos apoyaron su postura, además de reafirmar que era solo un obstáculo más. Sin embargo, ahora su hermano Ryan Hoffman, conocido como Rayito, está en la mira pública, ya que se encontraba en un restaurante comiendo tacos durante una junta hasta el tiempo del parquímetro que llegaba a su fin, y tuvo que salir para pagarlo. Allí fue abordado por reporteros del programa mexicano Ventaneando, a quienes se negó a darle declaraciones. Yo respeto totalmente que sean un medio de comunicación, yo sé que es su trabajo y lo están haciendo, pero hay formas de hacer las cosas y maneras, y no puede ser que terminé pagando una multa por su culpa, que me terminaron encerrando en un lugar cuatro horas. De acuerdo con las historias de Ryan, él se quedó cuatro horas dentro del restaurante esperando a que se fueran, pero esto no ocurrió, así que al no pagar el tiempo del parquímetro, este se venció, y la policía le puso inmovilizadores temporales a su auto y la respectiva multa. Cabe destacar que al salir, los reporteros continuaron en su búsqueda de la entrevista sobre su hermana Jostop, lo que causó aún más molestia en el también youtuber. Les informó Celeste Andín.